¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está saliendo! ¡Dime nada más! ¡Qué reparos endiablados espectaculares! De este Mini Cooper y el nene de Camisco haciendo su trabajo, metiendo la pierna a la escuela en la tabla del cuello del animal. ¡Tiene el lazo! ¡Es el lazo cabecero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de reparar! ¡Suscríbete! 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 ¡Los hombres del pueblo! ¡Los hombres del pueblo! ¡Imaginante esto! ¡Los hombres del pueblo! ¡Imaginante esto! ¡Los hombres del pueblo! ¡Más de los hombres! 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 ¡Más de los hombres ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Ajuate, ajuate! ¡Ajuate! ¡Ajuate, aguantando bien! ¡La andanada de reparos! ¡El va y vende en todo! ¡Un guillete que se va! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Cuidado! ¡Fuera, amigo! 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 ¡Fuera, amigo!